Seguimos aprendiendo en nuestra píldora de los viernes acerca de Lucas. Esta es la segunda cápsula acerca de él. ¿Qué importancia dio Lucas a las mujeres? ¿Cómo les dio un lugar importante en el ministerio de Jesús? Aprendamos de su experiencia para el día de hoy. Nuestro texto está en Lucas capítulo 8. Versículo número 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Voy a resaltar hoy una característica de Lucas. El alto respeto hacia las damas, hacia las mujeres que fueron atraídas por Cristo Jesús. Él menciona a María Magdalena y él menciona a Juana, esposa de una persona importante en el gobierno romano. Y menciona también a Susana. Juana servía al gobierno de Herodes. Pero ¿qué más hay en el capítulo número 8? Aquí dice que estas mujeres servían a Jesús. De sus bienes, de sus cosas ayudaban a Cristo. Pero hay un relato en el mismo Lucas 8 que conjuga a dos mujeres. Y el número 12 está presente en las dos. Y una crisis está presente en las dos. La primera mujer es la mujer del flujo de sangre. Usted encuentra eso en Lucas capítulo 40 en adelante. Una mujer con 12 años de dificultades, de enfermedades, de flujo de sangre, lo que implicaba que la consideraban inmunda. Nadie la tocaba, nadie la podía abrazar. Dice el relato que había gastado su dinero todo lo que tenía en médicos. Su esposo, sus hijos no vivían con ella. Estaba abandonada y débil. Pero esta mujer, con 12 años de debilidad y de problemas, se encendió una chispa. Tal vez escuchó del amor de Cristo hacia las damas y el nivel de dignidad que Él les otorga. Y va y busca a Cristo y recibe sanidad y recibe salvación. La otra es una niña, 12 años. Mientras la mujer de flujo de sangre tenía 12 años de angustia, la hija de Jairo había tenido 12 años de salud, de bienestar. Pero esta niña enfermó y Cristo va a la misma casa de Jairo. No envía el mensaje a distancia, como curó al siervo del centurión romano. Va personalmente. Esta niña ha muerto y la resucita. Y hay felicidad en su hogar. En ambos casos, Cristo resaltó el papel de la mujer. La mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Él sintió el poder, pero pudo no haber dicho nada. Pero detuvo a la multitud. Alguien me ha tocado. ¿Por qué? Quería darle dignidad a esa mujer. Y que todos supieran que su poder la había sanado y que Dios la amaba y que Dios la cuidaba. Y fue personalmente hasta la casa de Jairo. Resucitó a su hija y los volvió a la alegría. Lucas resalta en el capítulo número 8 el papel de la mujer. Mujeres, son importantes para Dios. Mujeres, ustedes son de Cristo. Sirvan con sus bienes al Señor. Vayan a Él. Llévenle sus enfermedades. Llévenle sus dolores de muerte. Llévenle sus necesidades. Y en Él encontrarán sanidad y salvación. Mujer, tu fe te ha salvado. Oremos. Buen Padre, gracias porque las damas pueden ir a Cristo y encontrar un refugio seguro en Él. Un padre o un esposo o alguien ausente de su vida para abrazarlas y cuidarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones.